¿Qué otras características nos podría comentar del transcurso a lo largo de que se da la relación laboral? ¿Qué elementos deberíamos o se tienen que tener para que digamos aquí hay una relación laboral y no se trata de un amigo que de vez en cuando viene a ayudarnos a contestar un teléfono, por ejemplo? O casos donde tenemos conocimiento que se le pide el favor a una persona que tenga un registro patronal de darnos de alta para efectos variados que tú conoces perfectamente y que hablarás más adelante y como a título de un favor se hace el alta sin ninguna evidencia que exista ni contrato, ni expediente personal, ni documentos personales de ese trabajador, sino simplemente un aviso de alta con unos pagos de cuotas sobre patronales y que a la postre y a toro pasado, ¿cómo documentas la existencia real de esa relación laboral? Exacto, porque si hablamos de que hay una subordinación y de un trabajo personal, pues entonces tendría que haber como los elementos que nos maneja el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿qué características o qué podríamos decir que componen esta relación laboral? Es correcto. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos señala en todas y cada una de sus fracciones los requisitos del contrato individual de trabajo y principalmente, bueno, pues señala que se identifiquen las partes patrón, trabajador, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y lugar y el pago de salario, las funciones, la categoría, todos elementos esenciales que componen una relación laboral y que nos permiten acreditar que realmente tengo yo ese vínculo y esa relación jurídica con ese trabajador. ¡Gracias!